Llegaron por acá, creo que tengo entendido que fueron en el jet privado, lo buscaron al intendente Tito en la Quiaca, volvieron a El Cadillal y de acá salieron a verlo al gobernador de la provincia de Jujuy. También tengo entendido que el grupo London está interesado en las dos zonas francas, pero principalmente y prioritariamente le interesa la zona de la Quiaca, porque va a ser una zona franca comercial, que es lo que ellos buscan. En cuanto a la nuestra va a ser una zona franca industrial. Que bueno, en base a eso vamos a preparar justamente una convención para el 13 y 14 de marzo, donde se va a reunir, vamos a traer gente de todos lados para que nos interioricen a toda la gente de la provincia, sobre todo sobre los beneficios de la zona franca industrial que va a estar instalada acá en el Parque Industrial Nuestro. ¿Tienen alguna referencia de este grupo que llegó ayer a la provincia? Mira, actualmente no tenemos ninguna referencia, simplemente lo sentimos nombrado por los diarios. Así que bueno, estudiaremos también, no nos hicieron un ofrecimiento formal de nada, pero me imagino y tengo entendido que van a venir mucha gente interesada para el 13 y el 14, incluso a disertar gente que está interesada también ya en la zona nuestra. Obviamente que queda siempre la puerta abierta para todos aquellos que quieran venir a invertir en la zona franca y en el Parque Industrial. Por supuesto, están todas las puertas abiertas, Perico ya saben, es una ciudad que está equidistante de todos lados, es una ciudad que está muy bien ubicada en toda la provincia, y bueno, tenemos la suerte también que tenemos aeropuertos, trenes y un corredor bioceánico. Así que es importante para todos nosotros que desarrollemos esto, y a la vez que nos conectemos con la zona franca de La Quiaca, porque creo que va a ser una buena salida, incluso ya se está hablando desde Bolivia, de que les interesa mucho la zona franca de La Quiaca también, y para tener un corredor también para la salida a Perú. Así que es interesante lo que está pasando, creo que nosotros los periquinos vamos a ser muy beneficiados, y bueno, tratar de invitar a toda la gente que quiere invertir en Perico, que están las puertas abiertas, y ojalá que esto crezca, que vamos a beneficiarnos no solo de la zona de Jujuy, sino del norte.